Viajeros, misión cumplida, hemos encontrado al pez más buscado de todos los mares, de todos los océanos Miren lo que tenemos acá Viajeros, todavía no me creo esto, a mi espalda se encuentran los pingüinos Están ahí todos quietos mirándome, casi que me van a caer encima todos Quiero mostrarles esto, miren, es lo más cerca que he estado en mi vida de un tiburón O sea, se rompe este vidrio y acá me come, me va a tragar vivo este monstruo Buenos días gente viajera, gente mochilera, gente aventurera ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar viéndonos Para los que no me conocen aún o no son miembros del canal todavía Me presento, yo soy Jesús Eduardo Y hoy, igual que todos los días, vamos a iniciar juntos una nueva aventura Un día más caminando por las bellas calles de Estados Unidos Y el día de hoy nos encontramos exactamente en el downtown de Atlanta Viajeros, bienvenidos a este nuevo destino Un nuevo destino desbloqueado acá en este canal Y el día de hoy, como están viendo en el título Vamos a visitar un lugar que sin duda alguna Desde que llegué a este lugar tenía muchísimas ganas de conocer Y les estoy hablando de nada más y nada menos que el The Georgia Aquarium También conocido como el Acuario de Georgia Es conocido por ser uno de los acuarios más grandes a nivel mundial Uno de los más visitados en el mundo y acá en Estados Unidos Hoy vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de visitarlo De ver cuánto cuesta entrar a este acuario Cómo puedes organizar tu día Qué actividades puedes hacer en este acuario No quiero hacer una intro larga Quiero ir directo al grano Así que bueno, sin más que decir Entonces, comencemos Let's do the streets on a Monday Let's call your answers and tell them they can join us too Why don't we start it by Monday When you can get rich by trying to see the other side Si decides comprar tus entradas al llegar aquí tienes que buscar estas máquinas y pasar para poder comprar tu entrada La manera de comprarlas es muy fácil, solamente le aprietas acá el idioma español Le das en comprar entradas y acá te va a poner las funciones o las horas en las que puedes entrar Cada entrada tiene un precio de $47.99 dólares Y ya luego que la pagas en la misma máquina con la tarjeta Puedes pasar con el ticket que te dan y pasas por esta fila y ya estás adentro del acuario Algo que me pareció súper tierno es que al momento de entrar presentas tu ticket y te puedes tomar una foto acá en la entrada Y ya luego de eso sí vas a poder pasar con tranquilidad y entrar a disfrutar un excelente día en este acuario Y ya nosotros no vamos a entrar, así que acompáñenme Para empezar esta aventura quiero mostrarte lo primero que vas a encontrar al entrar Y es que mira, te dan la bienvenida en diferentes idiomas de los que se hablan a nivel mundial Justo al lado de eso nos encontramos con la primera exhibición que son medusas marinas Y miren la cantidad que hay dentro de esta primera exhibición Algo que tengo que decirles es que no son de colores, son blancas Simplemente lo que cambia de color es la luz Y hace que te dé esa ilusión óptica de que las medusas son de colores pero son completamente blancas Míralas de cerca Esto es algo que sin duda alguna me sorprende muchísimo Es lo primero que te vas a encontrar al entrar La primera exhibición que hay son estas medusas de mar No me imagino cómo serán las demás partes que ya vamos a pasar Viajeros, misión cumplida Hemos logrado entrar al acuario de Georgia Ya estamos adentro Miren todo lo que tenemos para conocer hoy Que verdad es súper súper grande Ni siquiera sé por dónde empezar Lo que sí veo es que tiene muchas exhibiciones De hecho estuve investigando y hay más de siete salas de exhibiciones Donde vas a poder encontrar peces y especies marinas de diferentes partes del mundo Tanto de América del Sur como de América del Norte Lugares como la India, Asia, Europa Peces de todo tipo, o sea peces, tiburones, ballenas De toda la cantidad de animales marinos que tú te imaginas vas a encontrar en este acuario Hoy vamos a conocer todas o la mayoría que se pueda Es un lugar muy bonito para disfrutar Hay bastante gente y quiero mostrarles todo esto O sea, no se parten Vamos a continuar, vamos a conocer este increíble lugar Mi primer día acá Y ya no me quiero ir, quiero quedarme acá Así que desde ya comenzamos esta increíble aventura marina en el Georgia Aquarium Vamos a iniciar esta aventura acuática Entrando a una de las primeras exhibiciones que nos encontramos al entrar Y es Tropical River Es una de las primeras, como les digo, que nos encontramos al entrar Y no solamente eso, sino que tienen especies de todas partes del mundo Exhibidas y organizadas con algunos corales Tienen más de 90 especies Lo más importante de esta exhibición Es que prometen que nos vamos a encontrar Con uno de los personajes más queridos Más marcados en nuestra infancia Que es Buscando a Nemo Esa película animada que todos en algún momento llegamos a ver Y que nos marcó definitivamente nuestra infancia En este pasillo lo vamos a encontrar Lo vamos a conocer en persona Vamos a poder decirle Nemo, tu papá te ha estado buscando por todo el océano Ya te encontramos Vamos a devolverte con él Así que acompáñenme Acá tenemos uno de los personajes más queridos de nuestra infancia Miren lo que está atrás de mí Es nada más y nada menos que la olvidadiza de Doris Ya la encontramos Ahora vamos a seguir buscando a Nemo En esta exhibición nos encontramos este personaje También muy conocido por todos Miren estas medusas japonesas Qué hermosas son Viajeros, misión cumplida Hemos encontrado al pez más buscado de todos los mares De todos los océanos Miren lo que tenemos acá Ya encontramos a Nemo No puede ser Vamos a llevarlo con su papá ahora mismo Y quiero mostrarles que es igual que en la película O sea, miren el hábitat natural que tienen estos pescados Es igual al que vemos en la película de Buscando a Nemo Y es el hábitat que se le llama una anémona No sé si se recuerdan al ver la película Pero qué belleza estos peces Miren por fin encontramos a Nemo Ahora estoy a punto de mostrarles una de las cosas Que más me ha sorprendido de venir a este lugar Miren esto viajeros No puede ser Quiero decirles que de verdad Al momento que te encuentras en este lugar Y ves esto Te hace revivir esos tiempos Te hace sentir una gran nostalgia Que cuando te sentabas en la sala de tu casa Y veías esas películas animadas de tu infancia Y creías que vivías debajo del mar Esta es una experiencia que de verdad Cuando llegas a este punto Te das cuenta de que Wow, sigo siendo un niño Sigo pensando como niño Y es que miren todos los pececitos que están acá Yo me siento como que si de verdad Estuviera dentro de este acuario Dentro de esta pecera Viviendo debajo del mar Con estos hermosos animales Es algo que hasta el día de hoy Que lo estoy viviendo Puedo decirles que de verdad Es posible cumplirse con trabajo y dedicación Viajeros, ahora vamos a entrar al show de los delfines Pero antes de eso Quiero comentarles algo Que me pareció un poco negativo Y es que al entrar a este tipo de shows No te permiten grabar Realmente es algo que no me pareció tan bien Porque si vienes de visita a uno de estos lugares Lo más lógico es que quieras llevarte un recuerdo Grabar un bonito video del show de los delfines Pero no te permiten grabar O sea, me parece algo realmente negativo No me gustó eso Pero el resto todo me parece muy bien Ya vamos a entrar Voy a intentar grabar lo más que pueda Para mostrarles Así que no se despeguen Vamos a ver y bienvenidos al show de los delfines ¡Gracias! 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 Vamos a pasar ahora a la próxima exhibición Al próximo salón que quiero mostrarles Que se llama Cold Water Squish Que es como en búsqueda del agua fría Acá vamos a encontrar animales Que se encuentran tanto en el polo norte Como en el polo sur Tanto de especies marinas debajo del agua Como especies terrestres que habitan en este hábitat frío Espero no congelarme Espero que no se les transmita este frío Que vamos a sentir acá en esta sala Así que bueno, vamos a continuar Vamos a ver que nos encontramos en este salón Algo que me gusta mucho Es que en todas las exhibiciones que tienen En la entrada principal Te vas a encontrar con una pequeña muestra Y siempre al lado va a tener Subletrero de la descripción De cada especie marina Que se encuentra en ese lugar Lo que me llamó bastante la atención Es esta fuente que está acá Pero solo a simple vista Se ve una fuente normal Pero si nos acercamos Miren lo que nos vamos a encontrar Son estrellas de mar Y no solamente de un tipo Sino de varios Miren lo cerca que está mi mano de ellas Pero por supuesto no se pueden tocar Pero qué bonito O sea, por allá hay muchas más Hay otra por allá Hay diferentes especies De estas estrellas de mar De verdad que esta de acá Te hace sentir como en una película animada De Buscando a Nemo O la Sirenita Miren las que están acá Son las ánguilas eléctricas Que siempre estaban en compañía de Úrsula En la película de la Sirenita Pero miren las de cerca O sea, me sorprende Porque lo único que se va a mi mano De esta ángila eléctrica De recibir un corrientón Es un pequeño cristal Pero miren lo cerca que estamos Casi nos podemos tomar una selfie Wow Mis viajeros Mis mochileros Preparen sus chaquetas Preparen su suéter Porque nos hemos trasladado directamente Hasta la Antártida Miren lo que está a mis espaldas Son pingüinos Miren la cantidad que hay Viajeros Todavía no me creo esto A mis espaldas Se encuentran los pingüinos Se encuentran los pingüinos Están ahí todos quietos mirándome Casi que me van a caer encima todos Pero aquí les voy a poner para que les manden un saludo a todos ustedes Increíble Miren esta muestra de esqueleto de ballena Que está acá Que tamaño de monstruosidad es esta Se están poniendo muy emocionantes las cosas Miren lo que está a mis espaldas No lo puedo creer Son tres caimales Me sorprende mucho el de allá que está de blanco Es increíble encontrarse con esta clase de animales acá en este acuario Y es como les dije desde un principio Te puedes encontrar de todo No hay limitación acá en este acuario A mí me sorprende realmente ver animales como este Miren como están quietos los tres No se mueven esperando que pase algo para atacar a su primera víctima Espero no ser yo ¿Qué es eso? Ok miren esto Están los dos caimanes acá quietecitos Pero me sorprende que abajo están las personas caminando Por amor a Dios ¡Qué peligro! Quiero mostrarles esta exhibición que me encontré por acá Y es que hay muchísimas Yo creo que todo el día podías pasártela mirando una cosa, otra cosa Y no te aburriría O sea miren estas que tenemos acá Estas batarrayas están tan bonitas Están todas ahorita quietecitas Pero hace rato estaban nadando de un lado para el otro Pero miren los quietos que están ahorita Miren cuántas tenemos ahí Miren esta viajero está tan cerca de mí Esa de ahí creo que es la más grande Que está acá en la exhibición De hecho me da hasta miedo acercarme Miren tremendo tamaño que tiene Acá está una más pequeña Me parece más amigable Miren cómo se acerca un poco Lo más cerca que he podido estar Yo creo que puedo meter la mano y tocarla Vamos a hacerlo Si se puede viajero Guau Qué experiencia tan única Es como tocar un sapo creo O algo así De hecho hasta me mojé la camisa Pero esta experiencia obviamente tenía que vivirla Miren 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 Música Los depredadores del océano y claro que si estamos hablando de los peligrosos tiburones Como me podría ir yo de acá de este acuario sin mostrarle estos increíbles animales que están bajo el mar y que son tan peligrosos Bueno vamos a entrar, voy a tratar de grabarles y mostrarles todo, hay salones en los que no puedo hablar Pero si puedo grabarles una que otra cosa y enseñarles igual acá pues voy a estar mostrándoles algunas imágenes Estas de aquí son unas de las exhibiciones donde podemos ver los primeros tiburones cuando entramos a esta sala Y te sorprenderá porque parece que fuese una pantalla pero mira lo real que son Pongo mi mano y están súper cerca de mí, o sea solamente me separa un cristal de estos monstruosos animales Quiero mostrarles esto, miren es lo más cerca que he estado en mi vida de un tiburón O sea se rompe este vidrio y acá me come, me va a tragar vivo este monstruo inmenso, que tamaño Algo interesante y muy productivo que tiene esta sala es que tiene cada especificación de cada tiburón Y en qué región puedes encontrarle, por lo menos tenemos el ejemplo de este tiburón Acá tenemos otra especie de tiburón, este tiburón que es el tiburón tigre Este es el tiburón martillo y si te fijas acá te muestra la zona donde los puedes encontrar El tamaño que tienen Algo que sí me sorprendió bastante y que seguro han visto en la película de Buscando a Nemo Es como estos peces se mueven en conjuntos para representar un animal más grande Y evitar que los tiburones como estos se los coman Miren qué locura es esa Viajeros miren los dientes de ese tiburón, pareciese que nos fuese a comer Miren cómo está furioso, no puede ser una mano ahí, la devora en 5 segundos Viajeros miren los dientes de ese tiburón, pareciese que nos fuese a comer Chamboya que es como caminando bajo el océano Y es que esta galería fue construida con la simulación que estuvieras caminando bajo el agua A través de un túnel, la que me pareció más bonita de todas La que yo quise dejar de última exhibición de peces para mostrarles No voy a poder grabarles adentro para mostrarles en vivo Pero les voy a dejar algunas tomas para que vayan viendo el lugar Música 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 Música